Después de esa medida Ayer, la persona final cumpleaños de lo más importante Con toda desaparación y distracción Aquí va, aquí va Y en la cabeza, hasta el final de la canción Aquí va, aquí va Y si es andada nunca mi amor Viva el mal y estés que me pongo Si no es mi amor Soy el único único que te lo v tocar Aquí no me necesito ficar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!